Los 30 años de Sanar significan que la solidaridad de los colombianos con la fundación nos ha permitido estar, ayudar, subsistir, tener toda esta realidad de poder ayudar a todos estos niños. Sin la gente que nos ayuda, sin esos colombianos, nosotros no somos bien. Entonces, 30 años que gracias a ellos podemos cumplir esta ley. Es la evidencia del trabajo que hacen los médicos, los psicólogos, los trabajadores sociales y lo que hace Sanar con los niños. Entonces, aquí es donde uno evidencia el esfuerzo, el trabajo, la alegría de ver que sí estamos cumpliendo una función. La alegría de ver a estos niños y su familia gozar, disfrutar, recibir sus regalos y ver a los niños para nosotros. Los que trabajamos en Sanar nos da impulso y nos compensa de saber que sí lo estamos logrando y que sí lo estamos haciendo.